La gran temporada del ciclismo internacional ha llegado y arranca este viernes con el Giro de Italia, una prueba que parte de Jerusalén, de Israel, y tendrá 3.500 kilómetros de recorrido, con dos etapas contrarreloj, la primera allá en Israel de 9 kilómetros, y la última, la de 34, el primer día de la semana final, donde se encontrará la gran montaña. De igual manera, habrá siete etapas para velocistas, cinco de media montaña y siete llegadas en alto. La carrera se disputará entre Tom Dumalán, quien es el actual campeón. El holandés viene con todo en busca de defender su título y tendrá como gran rival al británico Chris Froome, que a pesar que no se ha resuelto su caso de resultado adverso en la Vuelta a España del año pasado, el reglamento lo protege y puede correr. Tiene como objetivo hacer el doblete, ganar el Giro y ganar el Tour de Francia. Y por Colombia tendremos dos grandes invitados, Miguel Ángel López, el boyacense, y Esteban Chávez. López llega mejor que Chávez, Chávez es una gran incógnita, pero seguramente los dos tendrán mucho ciclismo para ver o para poder terminar dentro de los cinco primeros. Hay mucha montaña, hay mucha contrarreloj, y sobre todo estas cronos son difíciles para ellos, pero seguro que estarán en la pelea. Gracias. 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 Gracias.